Con una importante asistencia de los miembros de la Asociación Ganadera Local, se inició con la primera de varias reuniones informativas y de acercamiento con el gobierno, medidas iniciadas por la Dirección de Desarrollo Rural y que permitieron escuchar al presidente municipal las necesidades más apremiantes en el campo. Nosotros queremos trabajar con ustedes, como quien dice, agarrado de la mano, que es lo que nos hace falta con el ayuntamiento y el sector ganadero, que hemos estado muy olvidados en estos seis años. Yo siento que hay un muy buen apoyo por parte de ustedes, tanto como los sectores ganaderos y tenemos algunas inquietudes, pero ahorita vamos a aprovechar estos programas que traen ustedes para todos los ganaderos y pues le pido la más calurosa apoyo a todos, a todos los presidentes, porque sí tenemos una gran necesidad. Este primer acercamiento fue para hacer del conocimiento de los productores programas de apoyo económico al que pueden acceder por diversas dependencias y concursos de capacitación que pueden obtenerlos con mayor brevedad y mejorar así sus producciones. Ocupa tantos estos apoyos, tenemos a las personas adecuadas y especializadas en la materia que nos pueden ayudar para conocer estos programas. Esta es la primera reunión que se hace, queremos que se haga una cada mes porque es muy importante dar a conocer estos programas que nunca se han venido, nunca han bajado para acá para esta reunión. En el evento también estuvieron presentes los representantes de Zagarpa y el secretario de la Reforma Agraria. Considerando las necesidades que se tienen en el campo, esta representación refleja que es prioridad darle celeridad a las gestiones para que avancen y se vean los beneficios, según se concluyó en la reunión. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.